Amigos de Fútbol Conec, comienza un campeonato muy importante y acaba de terminar el primer partido. Uruguos Soccer se llevó la victoria y en este momento me encuentro con las dos goleadoras. Dalia Celeste y Mara aquí acompañándonos en esta mañana con mucho sol y con mucho fútbol. Dalia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la entrevista. Ah, metiste el primer gol. ¿A quién va dedicado? Sí, bueno, para mi mamá y para mi papá que siempre me apoya y no es para mi familia. Muy, muy importante el apoyo de la familia. También Mara presente, ¿tus papás en todos los partidos? En todos los partidos, la verdad que tengo mucho apoyo de todo el mundo. ¿A quién va dedicado este gol? La verdad que a todos los que vienen a apoyarme y a mi familia. Empezaron este torneo con el pie derecho, ganando. Sí, así tenía que ser y tenemos que seguir sumando puntos. Muy bien. Dalia, ya se está lanzando la aplicación de Fútbol Conec, que es una buena herramienta para poder promocionar a los jugadores. ¿Has podido descargarla y verla? Claro que sí, yo primerito fui, me la descargué y empecé a subir fotos. Es la verdad que es una buena aplicación. Es necesario que todos se las descarguen y vean que ahí se pueden enterar de todo lo que pasa del fútbol en el mundo, ¿no? Muy bien, chicas. ¿Quieren aprovechar la cámara para mandar saludos a alguien? Saludos a todos, a todas las chicas que están viendo y que se animan a jugar al fútbol. Muy bien. ¿Y por acá? Bueno, yo quiero saludar a mi familia, a mi papá, a mi mamá y a todas las personas que vienen a apoyarlo. Doy muchas gracias. Muy bien, chicas. Muchas felicidades en nombre de Fútbol Conec y qué bueno que hayan podido empezar con el pie derecho. Muchas gracias. 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 Gracias.